Bueno, buenos días. Acá nos encontramos con Carlos en el dique San Roque y bueno, nos va a contar cómo hace para pescar carpa, cómo es su sistema. Acá estamos usando el famoso sistema Jai. Los chicotitos, los maízitos. Lo atamos al anzuelo. Bien. Hacemos dos nuditos y queda así. Muy bien. Cortamos el sobrante para que no le mueble a este lacar. Perfecto. Bueno, acá todo el amigo también. El calpito viene, chupa y se engancha. Y se engancha. Perfecto. Bueno, hoy tuvo una buena pesca, así que más o menos ha pescado más o menos dos carpas, ¿no es cierto? ¿De cuánto cada uno más o menos? De una de 7,5 kilos y la otra de 6 kilos. Perfecto. Aproximadamente. Aproximadamente. Bueno, muy amable por el videíto. Muy amable. Tengan todos.